Es una diosa de cuerpo escultural Un mundo blanco cuando la miras pasar Los hombres se golpeen locos, la envidian en todo lugar Le dicen la caderona por su forma de bailar Cuando ella baila es la reina de la fiesta Si tú la vieras mira como se menea Las chicas están celosas pero yo les digo a ellas Mejor vamos a bailar, esta música está bien buena Con este ritmo que ella se pone de moda Lo trae lo que ella corta y se llama la caderona Vamos a bailar, como baila mi caderona Con la mano así en la cadera Y así en el pasito que dice derecha Redondido, izquierdo, redondido Bala suavecito, patrón, rapidito Y se menea, 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 menea Y ella lo baila así Y se menea, 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 menea Menea, 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 menea Y seguimos bailando mi gente Este paso es muy sencillo Como lo hace mi caderona Nos vamos suavecito para abajo Para abajo Para abajo Vamos para abajo Y se menea, 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 menea Menea, 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 menea Y ella lo baila así Y se menea, 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 menea Menea, 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 menea Y ahora viene el pasito Que le gusta a mi caderona Todo dándose media vuelta Y con la mano en la cadera Hacemos De acá, baila Y lo mueve suavecito De acá, baila Y lo mueve ¡Ay, qué rico! Y se menea, 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 menea Menea, 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 menea Y ella lo baila así Y se menea, 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 menea Que me tiene loco Y ahora viene el pasito sensual de mi caderona Una mano en la rodilla y otra en la cadera Y así tu movimiento Sensual 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 Y se menea, 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 menea Y ella lo baila así Y se menea, 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 que me tiene loco Junior Fuentes, ese es mi paletón ¡Suscríbete al canal!